lo que dejamos en la década ganada la salud y la educación recibieron una atención preferente en salud con una inversión que superó los 13 mil 500 millones de dólares se mejoró la infraestructura se buscó la calidad en la atención y el número de especialistas aumentó hoy por ejemplo tenemos más médicos mientras en el año 2006 habían 9 médicos por cada 10 mil habitantes hoy en el sistema público son 20 y seguimos aumentando por eso es que ha tenido una gran demanda más de 42 millones de atenciones en los hospitales y centros de salud del ministerio de salud pública en el 2015 cuando en el 2006 eran apenas 16 millones antes en 10 años se construyeron tres hospitales hoy son 13 los nuevos hospitales construidos y 8 hospitales repotenciados que son mejor que nuevos en quito tuvimos que esperar 30 años para tener un nuevo hospital el de calderón y más de 60 años para tener una nueva maternidad la maternidad luce lenaris mendí inaugurada este año en el sur de la capital además se han construido 55 centros de salud que se equiparan a lo que los gobiernos anteriores llamaban hospitales otro de los avances del sistema de salud pública del ecuador es la acreditación internacional de 39 hospitales públicos convirtiéndonos en el país sudamericano con más hospitales públicos acreditados en salud se ha hecho historia como bien lo dijo en el informe a la nación sandra naranjo de la secretaría de planificación semplades existió la decisión política y la voluntad del pueblo ecuatoriano de transformar el sistema de salud en estos nueve años y lo hemos hecho juntos hoy en día se invierte cinco veces más de lo que se invertía antes en educación tenemos otros logros importantes 22 mil millones de dólares de inversión para una educación absolutamente gratuita y de calidad mayor número de profesores mejor capacitados mejor pagados y los alumnos con textos uniformes y alimentación escolar proporcionados por el estado tenemos una mayor asistencia a la educación general básica un millón doscientos mil niños adicionales entraron a la educación pública en esta década ganada ahora sabiendo que falta aún más el sueldo máximo de un maestro llega casi a mil setecientos dólares cuando en el pasado el que mejor ganaba no llegaba a los quinientos dólares y en educación superior somos el país que más invierte en la región con un 2 por ciento del pib y por eso se han entregado 60 veces más becas que antes llegando a un total de casi 15 mil becas falta mucho por recorrer en esta transformación pero los avances logrados en esta década de gobierno sin duda son históricos como lo dice el compañero presidente seguiremos derrochando pero derrochando ternura esperanza patriotismo dignidad el derroche de la revolución ciudadana no para sucretizaciones o salvatajes bancarios sino por fin para la gente para nuestro pueblo en salud cinco veces más y en educación tres veces más eso es lo que dejamos como bien lo dijo hace poco una mujer campesina de nuestro querido sur del país compañero presidente sabemos que aún falta por hacer pero también sabemos que nadie hizo tanto como en su gestión y esto es lo que está en juego en las próximas elecciones